Si recuerdan el discurso de investidura del presidente Herrera, es verdad que estas cosas hace poco caso, pero se recogía abordar durante estos cuatro años de legislatura la necesaria reforma y modernización de la función pública. Es decir, la necesaria reforma de los recursos humanos que forman parte de esta empresa que es la Junta, porque son los que dan servicio a los ciudadanos, los que atienden a los ciudadanos. Bueno, como consecuencia de aquel compromiso que adquirió el presidente Herrera en la investidura, si recuerdan, en octubre de 2015 firmamos con los tres sindicatos mayoritarios del sector de la función pública, comisiones, UGT y CESIF, firmamos en octubre de 2015 un acuerdo de legislatura para cuatro años. Aquel acuerdo no se lo voy a repetir porque sería vendérselo dos veces y no acostumbro a hacer eso. Ya se lo contamos entonces y lo informan ustedes sobre él. Aquel acuerdo tenía dos objetivos. Por un lado, recuperar derechos perdidos de los empleados públicos durante la época de la crisis, lo recordarán seguro, los días, las extras, acuérdense. Y, por otro lado, iniciar un proceso profundo de modernización de la función pública, que hacía muchos años que no se había tocado eso que llamamos nosotros, y a ustedes no les suena nada, RPT, Relaciones de Puestos de Trabajo. Iniciar y avanzar en la reforma de la función pública. Bueno, pues, como consecuencia de aquello, en julio de este año, si recuerdan, 25 de julio de este año, en el Consejo de la Función Pública, que es por donde pasan estos asuntos, presentamos la herramienta fundamental para abordar la modernización de la función pública, que es el catálogo de puestos tipo. Lo pasamos por la mesa de función pública, que es donde está la Administración y los sindicatos del sector. Bueno, pues, tuvimos, yo creo que lo recogieron, aunque del Consejo de Función Pública casi nunca informamos, pues, apoyó el catálogo comisiones, voto favorable, UGT, voto favorable, CESIF, voto favorable, ISATSE, voto favorable. No voto favorable, voto en contra una central que es USCAL, que fundamentalmente aglutina o agrupa a, básicamente, a veterinarios. Eso se aprobó el 25 de julio, con lo cual, se pueden imaginar que ya las consejerías, una vez aprobado el catálogo en el Consejo de la Función Pública, ya están trabajando en la relación de puestos de trabajo de cada una de las consejerías, en base al catálogo, que ahora les explicaré. Pero hemos querido, llegado a agosto, hemos querido trasladar a este Consejo de Gobierno la aprobación por el Gobierno de la Comunidad, por la Junta de Castilleón, del catálogo de puestos tipo. Que, insisto, es una herramienta de ordenación de recursos humanos, que son los que prestan servicio a los ciudadanos. Y es una herramienta que nos permite modernizar, flexibilizar y gestionar más ágilmente, y de forma más adecuada, a los tiempos que vivimos, a final de la segunda década del siglo XXI, los recursos humanos de esta empresa, que es la Junta de Castilleón. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos con el catálogo, que hoy aprobamos? El primero, claramente, modernizar la función pública y facilitar la gestión del personal. El segundo, adecuar las plantillas a las necesidades actuales, a las prestaciones actuales, a los cambios que se están produciendo en la propia sociedad, en la propia administración. Acuérdense que, ¿cómo eran las administraciones antes y cómo es ahora? Antes, máquinas de escribir y FAS, como mucho ahora, eso ya no existe. Hay que adecuar esos puestos también a las necesidades actuales y a los cambios que se producen en la propia sociedad. Tercer objetivo sería mejorar la carrera profesional de los funcionarios. Este es vital. Es decir, a veces se une mejora de la carrera profesional con incremento de sueldo. Eso se hizo, y se hace en sanidad, porque los puestos son homogéneos. Pero, la mejor carrera profesional es que el funcionario pueda concursar como mínimo todos los años y que, además, tenga buenos puestos para elegir. Y para eso tienen que aparecer buenos puestos. Si los puestos mejores están bloqueados por libres designaciones o por concursos específicos, el funcionario en un curso ordinario no puede concursar esos puestos. Entonces, mejorar la carrera profesional, ¿cómo? Reduciendo, ya les diré en qué cantidad, las libres designaciones y los concursos específicos. Y, por último, algo que era una demanda, una reivindicación histórica de los funcionarios, poner en marcha el concurso abierto y permanente que se pondrá como muy tarde el 30 de marzo de 2018. Poner en marcha a ver qué es el concurso abierto y permanente para que yo se lo sepa explicar. La ley de función pública recoge que, al menos una vez al año, deberá haber un concurso. No dice ni abierto ni permanente. Dice que deberá haber un concurso. Es decir, un concurso es la posibilidad que se le da al funcionario para cambiarse de plaza, para pedir otro puesto, para pedir otra plaza. En los laborales, en el personal laboral, ya se hace el concurso abierto y permanente. El concurso abierto y permanente se pone en marcha una vez en toda la vida, una vez. Se abre el concurso una vez, antes del 30 de marzo. Y se resuelve tantas veces como uno quiera a lo largo del año. En el personal laboral venimos a resolver cuatro al año. Ahora que ya se ha normalizado, cuando empecemos con el concurso abierto y permanente, que es lo que reclaman los funcionarios, a partir del 30 de marzo, el primer año resolveremos una. Pero luego, a lo mejor, el segundo año ya podemos hacer dos resoluciones del concurso. ¿Por qué? Porque el funcionario no quiere cambiar todos los días de puesto ni de lugar. Busca un puesto y una vez que está en un puesto que le gusta, le conseguirá adecuado y está en la localidad que él quiere, no se vuelve loco y empieza a concursar todos los días. Entonces, el concurso abierto y permanente, insisto, se pone en marcha una vez, pero se resuelve a lo largo del año una, dos, tres, en laborales hasta cuatro veces. Ninguna comunidad autónoma tiene concurso abierto y permanente. La Administración General del Estado tampoco tiene concurso abierto y permanente en funcionarios. Es más, la propia Secretaría de Estado, y lo han podido leer ustedes, en más de una ocasión ha dicho que está siguiendo nuestros pasos para poner en marcha y, de hecho, estamos mandando permanente información lo que estamos haciendo aquí para hacerlo en la Administración General del Estado. Pero para poner en marcha el concurso abierto y permanente el primer paso fundamental era aprobar el catálogo, que es lo que hemos aprobado. ¿Qué hace el catálogo? Lo que hace es, en este momento, si ustedes analizan la relación de puestos de trabajo de la Junta, se encontrarán que tiene en torno a 700 tipos de puestos, 700. El catálogo lo que hace es reducirlos a 81, de 700 a 81, con lo cual es mucho más fácil elaborar las relaciones de puestos de trabajo, es mucho homogenizas el trabajo que hacen los funcionarios. Es decir, primer paso, de 700, que hay, no que haya 700 puestos, sino que hay 700 tipos de puestos, lo hemos reducido, lo hemos concentrado en 81. El catálogo, también les quiero decir, que afecta, que solo afecta a funcionarios no docentes, vamos a ver, están excluidos el personal laboral, porque ya tiene los puestos homologados, está excluido el personal docente que trabaja en los centros, ¿por qué? Porque esos ya están homologados, los maestros tienen nivel 21 y los profesores de instituto tienen nivel 24, ya está, está homologado en todo el territorio, y los estatutarios, que vamos, por decirlo de alguna forma, por otra vía, pero que también tenemos nuestros puestos homologados, el personal estatutario. Bueno, pues de los, el 83% de los puestos a los que afecta el catálogo, encajan perfectamente en el catálogo, encajan perfectamente en esos 81 puestos. hay otros que no encajan en el catálogo, que pueden tener alguna dificultad, podrían tener alguna dificultad para adaptarse al catálogo, pero para esos puestos tienen que recordar que aprobamos el decreto 33 en la primavera de este año. El decreto 33 lo que avanzaba lo que iba a ocurrir, lo que hacía era, mire, si usted está en un puesto interino, cuando se produzca la reforma de las relaciones de puestos de trabajo como consecuencia de la aprobación del catálogo, usted no se va a la calle, antes sí. Antes el interino, cada vez que había una reforma de esto, se va a la calle. Ahora no. Es decir, lo que hizo aquel decreto es dar tranquilidad a los funcionarios para esta profunda reforma que estamos llevando a cabo. Por eso hemos tenido el apoyo de los sindicatos, porque si no, esto se puede imaginar, todos los cambios producen mucha angustia, mucha tensión, mucho nerviosismo, mucha inquietud. Es difícil encontrar que los sindicatos, todos, en bloque, voluntariamente te lo apoyen. Porque previamente habíamos aprobado ese decreto que decía eso. Oiga, no tenga miedo. Si es titular, aunque se modifique su puesto, usted sigue en su puesto hasta que lo quiera dejar. Si es titular. Si es interino, no se va a la calle, pero no si se queda en un puesto del catálogo. ¿Me explico? Antes, cuando se publicía esto, el interino se iba a la calle. Y hay algunos puestos que están excluidos del catálogo porque tienen algunas características especiales. Pocos. El inspector general de servicios, Solayuno, la secretaría del presidente, la inspección médica, es decir, hay algunos puestos que están excluidos. Y luego hay otros puestos que están excluidos, aunque esto ya no les interesa, porque en la propia relación de puestos de trabajo actual aparecen amortizar, ya aparecen señalados para amortizar, con lo cual, en la próxima RPT, cuando aparece eso, es que desaparecen. ¿Cuáles son las características de este catálogo? Primera, con carácter general, todas las plazas, todas las plazas, con nivel 26 o inferior, no pueden ser de libre designación. ¿Cuáles son las excepciones? Las secretarias de alto cargo, directores de residencia y los interventores y tesoros adjuntos. Pero con carácter general de nivel 26 para abajo, no puede haber libres designaciones. ¿Qué supone esto? Pues que hemos reducido el número de libres designaciones en un 31%. Hemos reducido o hemos quitado como plaza de libre designación 387 de 1.252, es decir, el 31%. Estas plazas pasan se liberan, por decirlo de alguna forma, pasan o a concurso ordinario, que son buenas plazas, son muy buenas plazas, o a concurso específico, pero cambiado, no como está actualmente. ¿Qué hemos hecho con las plazas de concurso específico? Pues, las plazas de concurso específico las hemos reducido un 50%. Pero, para no engañarles, que no es lo engañarles nunca, realmente se reduce en el 28%. ¿Por qué el 28%? Porque algunas plazas de libre designación pasan a concurso específico. Y aunque tú eliminas el 50% de las que hay, algunas que venían de libre designación ocupan de concurso específico. En total, 374 plazas, que es lo que importa, 374 plazas dejarán de ser de concurso específico. A ver, ¿me he perdido? ¿Alguien se ha perdido? El número 374 de concurso específico. Es decir, entre unas cosas y otras 700 plazas, buenas plazas, buenas me refiero, con buenos niveles, con buenos específicos, que pasan a formar parte del concurso ordinario, que es lo que quieren los funcionarios. Esa es la carrera profesional. Entras en una nivel 22, ir creciendo a una nivel 24, con tal específico ir creciendo. Pero quedarte bloqueado porque hay un bloqueo de concursos específicos y de libre designaciones. Es decir, esa es la carrera. Mejoramos mucho la carrera profesional porque esas son buenas plazas que están bien dotadas, que son buenos niveles, que tienen buenos específicos. También, otra característica y es importante, se suprimen, se eliminan en el catálogo los puestos con niveles mínimos. Es decir, el A1, nivel 22, sin específico, el A, nivel 18, sin específico, esto yo sé que es muy técnico, no se lo cuento, los niveles mínimos desaparecen de cada una de las cuatro categorías, desaparecen. Ojo, los que están ocupando esos puestos no desaparecen, desaparece el puesto. Es decir, esos ocuparán el puesto que tienen pero con un sin nivel mínimo. Y también, por último, por último, también, el tema, sí, el catálogo. Saben ustedes que hay jefes de servicios en servicios centrales y en servicios periféricos. Bueno, pues históricamente no saben muy bien por qué, estas cosas quedan ahí, que sí, que hay que cambiarlo. Los jefes de servicios de servicios centrales tienen nivel 28 y los servicios periféricos nivel 26. Estas cosas que quedan ahí. Era una reivindicación histórica. Curiosamente, el específico era el mismo, el de los dos. El específico era el mismo, pero el nivel era distinto. Los jefes de servicios de los servicios periféricos tendrán nivel 28 como tienen ahora los de los servicios centrales. Y el específico, el mismo, el que ya tienen, el 16. O sea, ahí no hay, es un cambio de dos niveles. Y luego, bueno, insisto, yo sé que esto es muy técnico, que esto es una cosa muy interna de la empresa, pero ahora es un cambio absolutamente necesario. Es como cuando las empresas se modernizan. Es el cambio necesario para modernizar la Junta de Castilla y León como empresa. Ha contado con el apoyo, eso es muy importante y les aseguro que no es fácil, de las cuatro centrales sindicales y de las tres mayoritarias, sujeté comisión excesiva. Y luego, también les quiero comentar una cosa que no va en el catálogo, pero que sí que va en la nota de prensa, que es cómo mejorar los puestos de trabajo ultraperiféricos. Creo que sí que se lo hemos metido en la nota de prensa. Creo que sí que se lo hemos metido. Bueno, eso no va en el catálogo, eso es fruto del acuerdo, además de apoyar el catálogo, el día 25 de julio, si recuerdan, firmamos una ampliación del acuerdo con los sindicatos que habíamos firmado en octubre de 2015 y que perseguía lo mismo, perseguía, por un lado, recuperar derechos que se habían perdido, alguno que todavía quedaba pendiente durante la crisis, ¿qué dos derechos se recuperaron? Los dos últimos que faltaban, la acción social y las bajas temporales, que se cobra, sabéis ustedes que se cobraba el 100%, se redujo los primeros, un lío, dependiendo de qué patologías, bueno, pues se va a ampliar el cuadro, el menú, como lo quieran llamar, de patologías a las cuales si tienes esa enfermedad cobras el 100% desde el principio como se hacía antes de la crisis, se amplía el cuadro de enfermedades y ya está, porque no puedes ir a todas, pero si amplías a todas menos el catarro común ya se ha ampliado, que es lo que hemos pactado con los sindicatos y también se recupera la acción social, esto en cuanto a derechos y en cuanto a seguir mejorando la función pública en julio, en la cuerda aparece un tema muy interesante, muy interesante que tiene que ver con lo que luego les va a presentar el consejero Carriedo, el consejero de Empleo, que es, nos hemos comprometido que las relaciones de puestos de trabajo que son necesarias fruto de este catálogo, es muy fácil hacerlas, para que haya concurso abierto y permanente, insisto, que es lo que pedían a finales de marzo, antes de finales de marzo, a negociar con los sindicatos mejoras de los puestos de trabajo ultraperiféricos, es decir, ¿qué pasa? Esos puestos de trabajo son poco apetecibles, la gente está poco tiempo en esos puestos, intentan no ir, si concursan y ganan ese puesto están pidiendo inmediatamente una comisión de servicios y se avisa ahí y son puestos a todos, pero eso es absolutamente necesario para mantener población en el medio rural, para dar buen servicio a la Junta en el medio rural y eran puestos que, bueno, pues que cambiaba mucho el funcionario porque, bueno, no son apetecibles para entendernos, no son muy atractivos por decirlo de alguna manera. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a negociar con los sindicatos y tiene que estar cerrado la negociación antes del 31 de diciembre, primero, definir a qué llamamos ultraperiférico, vamos a utilizar básicamente las isocronas que utiliza Sanidad, ¿no? A tanta distancia de un municipio de más de 20.000, bueno, técnicamente está estudiado para definir primero a qué llamamos puestos ultraperiféricos y luego a esos puestos lo que está previsto en la negociación es o bien incrementarles un poco el dinero de su complemento específico o bien darles mayor puntuación si se permanecen estables en ese puesto más de un año más de dos, eso habrá que negociarlo para futuros concursos que vayan en mejores condiciones o bien las dos cosas, claro, hay tres posibilidades, o las dos cosas o una o la otra, ¿no? Pero primero vamos a definir y luego vamos a porque eso tiene que ya estar plasmado a la relación de puestos de trabajo, es que eso da, bueno, yo se lo cuento como funcionario, los funcionarios enseguida en esos puestos es normal, intentan no estar, estar poco tiempo, claro, la única forma de que estén y den buen servicio, claro, si cambias cada 24 días de funcionario y es en las zonas que más lo necesitan, son las zonas más alejadas de la capital, bueno, medio rural más alejado de la capital, donde más se necesita que haya estabilidad en el empleado público, que este tiempo que conozca, que pueda conocer a sus ciudadanos a los que les presta servicios y que se maneje, pues para darles continuidad se les prima si están allí una temporada, habrá que limitar qué temporada, en el siguiente concurso llevan más puntos en la mochila para entenderlos, van más protegidos, van con mejor puntuación. Y ya no les cuento más, yo sé que es un poco aburrido el asunto y técnico, pero les aseguro que la Junta como prestadora de servicios y los servicios más importantes que presta para los ciudadanos era necesaria esta profunda reforma de la administración, de la función pública de la administración autonómica. Muchas gracias. 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 Gracias.